¿Qué es la vitrificación? Pues la vitrificación comienza con un estudio analítico y genético. Estudiamos el cariótipo de la mujer, realizamos analíticas como bioquímicas, bueno, pues todas las analíticas para valorar que la salud de la mujer esté bien. Y cuando comprobamos todo eso, pues comenzamos con la regla, comenzamos un proceso de estimulación ovárica. La estimulación ovárica se lleva a cabo con hormonas para lograr que todos los folículos preantrales que tiene la mujer ese mes puedan crecer, madurar y entonces nosotros los podamos coger en la punción ovárica y vitrificar. ¿Cómo es este proceso? Es un proceso que dura unos entre 9, 12, 13 días dependiendo de la mujer y dependiendo del ciclo, porque hay mujeres que en un ciclo tienen un ciclo de 11 días una vez y luego otra vez lo tienen de 13 o de 11. Pero más o menos estamos en esos días, o sea, no es un proceso agresivo, no es un proceso... la gente dice... y hormonarme no me generará un problema, pues no, no produce un problema. Eso, pues llevamos muchos años haciendo estos tipos de tratamientos y no aumentan el riesgo de cáncer, son simplemente unos días que se dan esas hormonas. Entonces, bueno, pues en eso podemos tener tranquilidad. Una vez que los ovocitos están maduros, pues vamos a quirófano y con sedación anestésica se hace la extracción a través de la vagina. Entonces, para que nos entendamos, es una sedación profunda que no da nada de dolor. Nosotros no hacemos ningún procedimiento hasta que la mujer está dormida. Entonces es un proceso muy simple. Ahí extraemos los ovocitos y se depositan en unos tubos de ensayo e inmediatamente son llevados al laboratorio. Los ovocitos se vitrifican cuando una mujer sabe que desea ser madre, pero ese no es su momento óptimo. Ya sea porque están estudiando, trabajando, porque no tienen pareja, porque la pareja que tienen no es la pareja con la que quisieran tener hijos, pues por un proyecto de vida cual sea, lo que se debe hacer es vitrificar los óvulos y luego disponer de esos cuando sea el momento propicio de ser madre. Pues porque la calidad de los ovocitos no es la misma con 25 años, con 30, que con 35. La fertilidad de la mujer a partir de los 34-35 años empieza a decaer. Entonces, cuanto más jóvenes sean los ovocitos que vitrificamos, pues mejores resultados de un niño nacido sano son las que vamos a obtener. Ahora, si viene una paciente con 38 años y me dice, quiero vitrificar óvulos, pues bien, adelante. Es mejor vitrificarlos con 38 que con 39. Y además hay una cosa que es muy importante. Los ovocitos en el banco se pueden mantener vitrificados todo el tiempo que queramos. Entonces, si nosotros vitrificamos óvulos hoy, nuestros ovocitos van a tener la edad que tenemos hoy. Con lo cual nosotros decimos, bueno, pues quiero tener mis hijos cuando se den las oportunidades óptimas, pues con 45 años, pues lo puedo tener. O quizás, pues tenemos nuestro primer niño de forma natural y los óvulos los usamos para nuestro segundo niño cuando tenemos 43, 44, 45 años. Por eso es una garantía de fertilidad. No, si la vitrificación y desvitrificación está bien hecha. Nosotros en OvoClinic contamos con un banco de óvulos propios. Es un banco internacional, OvoBank. Entonces, nuestros embriólogos están a diario vitrificando y desvitrificando cientos de ovocitos. Con lo cual, con esa experiencia, pues nos aseguramos la supervivencia ovocitaria. Pues en realidad no es necesario porque nosotros los congelamos cuando los obtenemos en la punción ovárica y luego los descongelamos en el momento de hacer la ICSI, de hacer la fecundación in vitro, ya sea con semen de la pareja o con semen de donante. Entonces, pues no es necesario vitrificar y desvitrificar los ovos. ¡Gracias!